Ciudadanos son reacios a las medidas sanitarias que rigen en la provincia de Virú y pese a que este lugar está en nivel de alerta alto debido a nuevos casos de coronavirus, una parte de la población es indiferente. El alcalde del mencionado lugar, Andrés Chávez, señaló que a pesar que el toque de queda inició a las 11 de la noche, en operativos realizados en la madrugada intervinieron a jóvenes en discotecas. En cuanto a la inmunización, a partir de las 11 de la noche, la prohibición de los espectáculos, de las aglomeraciones. Sin embargo, los fines de semana hemos tenido que hacer los operativos en conjunto con la Policía Nacional, específicamente ya de noche, hasta la 1 de la mañana, más o menos. Y se tuvo que intervenir varios locales, personal no da basto, pero algunos con conclusiones de clausura, unos temporal y otros. La autoridad señaló que una de las dificultades que atraviesa dicha provincia es la falta de efectivos policiales para controlar la irresponsabilidad por parte de la juventud, por lo que señaló que está de acuerdo con que se declare pronto, en estado de emergencia, la región liberteña, para que el ejército salga a las calles. Si bien el número de contagios de la COVID-19 no va en ascenso, el alcalde espera que la población sea consciente y cumpla con las medidas establecidas para no lamentar después.